Hola amigos Marta, bienvenidos a mi canal y en este vídeo os traigo un reto Como voy a ver, estoy sin maquillar porque el reto va a consistir en... Consistir... Consistir... No sé ni hablar, soy española y no sé ni hablar Va a consistir en que tengo que hacerme un maquillaje completo Con una sacada de cada producto O sea, un pum o un pum Pero una vez nada más, no puedo regresar al producto Entonces no sé cómo va a salir, por eso he decidido hacer esta introducción sin maquillaje Para que os lleveis la sorpresa al final del vídeo Así que si queréis ver lo que pasa Que no sé lo que va a pasar, yo tampoco sé, es así como ustedes Si queréis ver lo que pasa, eh... Llegará hasta el final del vídeo ¿Qué pasará? ¿Mirad bien? Que bueno, antes de empezar, como podéis ver He puesto adornos navideños, un arbolito por aquí dorado Este es del año pasado Y este... Esta estrella es súper súper chula Es nueva, es de... Ikea Súper bonito Esto lo tengo en el salón realmente Pero bueno, cuando vaya a grabar pues lo traigo aquí Que bueno, estos adornos o otros Pero así navideños va a estar todo el mes de diciembre Y por cierto, también deciros De que este reto se lo vi a Rosy Pero no, no de ella tampoco En su vídeo dice que se lo vio a otra persona Y así sucesivamente Esto es como un tren, un de trenecito Ahora sí, vamos a empezar Y bueno, vamos a empezar por las cejas Que esto es lo que creo que me va a ser más difícil Porque... Yo obviamente de las cejas necesito regresar el producto 500.000 veces para hacérmelo Pero en este caso Tengo que hacerlo una sola vez Así que vamos a ver Y no cuenta Al ponerlo detrás de la mano no cuenta O sea, que... O sea, no cuenta Me refiero a que no vale Normalmente me lo hago con lápiz Pero claro, con lápiz no se puede ver Cuántas veces lo uso Porque es... O sea, el producto ya viene ahí Entonces he decidido coger El de Sombra Este es de Frendum Que viene de dos colores Pero voy a coger este nada más Que es el mío Aquí está el producto Solamente puedo hacer una vez Eso sí, lo que he visto de Rosy Es que es solamente una vez No se puede regresar Pero Se puede... Reapiñar y coger bastante producto Igual que con la sombra Se puede dar varias vueltas ¿Vale? Pero solamente de una vez O sea, de una... Pero tampoco quiero hundirlo Que no quiero cargarme el producto A ver, vamos a ver Madre mía Que he levantado esta polvo Y este mismo este polvo se desperdicia A ver, como el hecho me hago esto Me voy a hacer primero esto Que es la que más de eso tengo Porque aquí tengo una calvilla De cuando me echaron puntos en las cejas Es pequeña A ver, por suerte yo no tengo mucho Así que arreglar las cejas Simplemente rellenar por las calvillas Y sobre todo Esta parte sí Esta parte tengo que hacérmelo Un poquito Pero solamente es esta Por suerte no tengo las cejas Están tan mal Pero igualmente Me tomo mi tiempo Porque es que No me gusta que me queden muy marcadas Que se note que están pintadas Entonces todo eso lleva su tiempo Voy a hacerme primero Lo de aquí Ya me he quedado sin producto Ya me he quedado sin producto Y me está quedando difuminado No, ya no tengo producto Me va a quedar la ceja difuminada Bueno Y yo normalmente me haría las cejas Con dos productos Me aplicaría ahora un gel así De esto de... Pero para ponérmelo más difícil No voy a usarlo esta vez Obviamente no me ha quedado como me gusta Pero tampoco... Y bueno Me tenía que alargar aquí un poquito Porque ya os digo Es que aquí tengo una cicatriz De cuando me hicieron Entonces cuando me pusieron punto Me hicieron así Y por eso por aquí no tengo pelo Porque esta ceja realmente Tendría que estar más arriba Vamos ahora con los ojos Y voy a coger este Muevo bien Rebaño y a tope Y... A ver Es verdad con esto No necesito tanto Pero bueno Obviamente esto me lo extiendo Con el dedo Pero vamos Que esto ha sido fácil No tenía ni que haber rebaña Porque de hecho Creo que me he aplicado de más Pero bueno Ya el perro y mi vecino Entre las obras Y los perros Me tiene que mudar A lo alto del monte Tío Porque es que no Bueno En todos mis vídeos Se escucha ruido En todos mis vídeos Y ahora Uy que se iba a caer el espejo Por favor Se ponen aquí Porque si no Y ahora voy a coger La paleta de esta Blue Sugar Que hace tiempo Que no la uso Y he dicho Mira la voy a usar Aunque sea para este reto Esos son los colores Que viene esta paleta Y quiero irme Por los rojos Que normalmente Cuando uso esta paleta Es para irme por los rojos Pero no quiero usar En este caso Los morados Y los rosas Ah bueno Y para sellar Ah no Para sellar No El blanco Ay pero es que el blanco También me iba a usar Para iluminar El arco de la ceja Entonces no puedo No puedo No puedo Pues no voy a sellar Eso puede hacer Que se me pegue Un pegotón aquí Porque a mi me gusta sellar Porque es que siento Que la prueba Se atrapa demasiado Si los colores Se ven más pigmentados Si pero también son Resulta más difícil De difuminar A ver este Bueno en verdad Este me podría servir Para sellar Empezamos más oscurito Pero bueno Cogí una brocha Nada más Una brocha de doble lado Pero solamente he cogido Una brocha Pero bueno Voy a coger este Para sellar A ver que tal No No he cogido dos veces O si Si No Pero no solo eso Es que no he enseñado Como he cogido Pero voy a ser sincera He cogido Voy a hacerlo esquivar En el espejo He cogido así Tu 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 Como siempre hago Tu 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 En vez Sin separarlo Pero no arme ¿Vale? Voy a ver A mí A mí A mí A mí Ahora sí sería Eso sería lo ideal A mí A mí No me hace tiempo De hecho sellar Y que es lo único Que he propuesto Aquí nada más Aunque bueno Este color Un poquito oscuro Uy que va Que va Este color Es muy oscuro Para sellar No Que se lo llegó sabiendo Aunque no Es que también Como el cuello mucho No, 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 no Difumina, difumina Difumina Todo esto rosa Así como rosado Aquí me han ido sellado bien Porque por aquí Me han quedado manchas Es verdad que se ve más rosado De lo que se ve en la paleta Ahora sí Vamos a ver No hay que soplar Las paletas realmente Pero bueno Al fin y al cabo Se la uso para mí nada más Voy a irme con este Directamente Ay Dios mío Es que este color Es muy Encendido Para hacer Para usarlo Con esta Reto Y besita Este en verdad Tiene un poco Cierto brillo No es matemática Pero bueno No levanto No levanto No levanto Pero cojo No vea Tengo miedo Tengo mucho miedo A ver Lo que El truco es Aplicar un poquito aquí Y otro poquito aquí Otro poquito aquí Y otro poquito aquí El problema Es que he cogido Muchos productos Entonces eso Un ojo Me va a quedar más marcado Que otros Eso está verdad Voy a tener que quitar Ese producto Y todo Porque creo que Es demasiado Es que este color En verdad De la paleta de Jeffrey Es pigmentada Pero voy a quitar Producto tío Voy a coger El chisme este Para limpiar brochas Ay me voy a arrepentir Porque como necesite más No puedo coger Y ese color No lo puedo regresar más De hecho es más Porque ahora voy a añadir morado Y claro Después quiero que Se va a perder Este color se va a perder Entonces quiero añadir más No sé si coger otra brocha Porque eso no sería trampa Si cojo otra brocha Porque yo voy a utilizar solamente esta Esa es mi perra Solamente voy a utilizar esta Pero si esta la dejo a un lado Sin coger mi producto El que está aquí ya manchado ¿Veis? Esto Lo dejo a un lado Y cojo otra brocha Para difuminar limpia Para luego cuando añada el morado Y quiero recuperar este color No es trampa ¿No? Porque es el producto Que he cogido Es el producto que he cogido De una sola vez ¿No? Yo creo que eso no sería trampa Porque lo he cogido de una sola vez Es que a un lado Con cuidado De hecho os enseño Donde he dejado la brocha Está la brocha limpia Otra que he cogido Creo que no De hecho es la misma Es que todas estas son de W7 De las que vienen con las paletas Es la misma De doble punta Pero es Una limpia Así que bueno Con brocha limpia Voy a A difuminar esto Además con el tema De las cejas No he hecho trampa Por ejemplo Porque con el tema De las cejas Yo utilizo siempre Dos productos Incluso tres El lápiz La sombra Y el gel Este fijador Y podía haber hecho En este caso Lo mismo Pero si podía haber cogido El gel El gel Que es otro producto Totalmente distinto Porque es una sacada Del aplicador De cada producto Y así me fuera Que da las cejas Mejor Pero no lo he hecho Para ponérmelo Más difícil Entonces Lo he comido Por lo servido Aunque bueno No creo que voy a necesitar Regresar Porque no voy a Si me he aplicado El color Estaba dudando Si irme con este O con el O con el Que la tengo al revés Vale Yo la estaba viendo Sin Y después yo sin Y la tirada Hasta al revés Pero bueno A ver No sé si irme Con este O con este Pero creo que voy a ir Con este Porque es un morado Más tirano rojizo No creo que este Este mejor Este Que es más oscuro Un morado más oscuro Espérate que no enseño Ya iba a coger otra vez Pero no lo he cogido Vaya a ver Una Sola ¡Ay! Ya no puedo coger más Es que estoy soltando Un montón No la que estaba liando Aquí si voy a difuminarlo Con esta misma brocha Creo No voy a coger otra Aunque bueno Creo que he quitado otra Pero no por No por reservarme Producto ni nada Sino porque Esta es muy grande Para difuminar Más precisamente Pero bueno A ver Un poquito aquí Y Difumina Así Un poquitito Este ojo Me va a quedar Este me va a quedar Más marcado Que el otro Me parece bien Voy a difuminar 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 Ahora que no me acordaba La parte de abajo La parte de abajo Es de aquí con otro color Está perdido ¿no? Yo es que Aquí en ese caso Al difuminar se pierde Entonces en este caso En un maquillaje normal Lo que haría otra vez Es aplicar un poco más Y un poquito más Difuminar Un poquito más Hasta conseguir La intensidad deseada Pero como aquí No puedo regresar Que este ojo Me ha quedado Más marcado que este Y ni a por donde Lo que si os digo Tanta comedera de cabeza Que me he hecho De que si es legal O no es legal O no sé qué Lo de la brocha Al final yo creo Que no me necesita Volver a la otra brocha Para coger el otro color Lo que si os digo Que no me gusta De maquillaje No me gusta Porque me gustaría Más oscuridad Que Ay necesito más oscuridad Que el problema Es que no hay color Más oscuro Y no puedo regresar A ese color A la sombra Brillosa Yo esto lo haría Con el dedo Pero es que Con el dedo No sé si sería trampa Porque bueno Con el dedo Sería hacer así Una vez Y esto Pero Claro con el dedo Se coge más pigmento Pero es que claro, es que esta sombra, este tipo de sombras así metálicas Si no mojo la brocha también se queda un poco pobre Claro, es que no puedo mojar la brocha Yo voy a coger para mojarla, no puedo porque el spray lo voy a usar para al final el maquillaje Y solamente se puede usar una vez Tendría que usarlo con el dedo, que es como normalmente me lo aplico Pero bueno, voy a coger este de aquí, el de aquí Con la brocha seca, vamos a ver Me está doliendo porque la paleta no es barata para hacer esto Pero me está doliendo Lo que no sé es si lo aplico por el otro lado también, es trampa Si le di la vuelta sin separarlo, es trampa Creo que sí, ¿no? Aunque no lo separe A ver, yo he borrado hasta la estrella Este ya que veo es como naranja y dorado, ¿no? No sé si va a pegar mucho con el maquillaje, pero bueno Y voy ya difuminando Voy difuminando, extendiendo ¡Oh, qué mal! No me gusta No me gusta, porque queda muy pobre Y que encima no tengo ni corrector para que se quede ahí adherido Tenía que haberlo hecho con el dedo No me gusta maquillar Voy a poner la sombra blanca mate en el arco de la ceja Que no me gusta hacerlo con blanco, pero es que no hay otro color Así que lo que hace es coger un verdad poquito Porque necesito poquito para esto Algo así, apretando un poquito, pero ya está Y aplico un poquito aquí Y otro poquito aquí También os digo que este maquillaje me lleva la sombra hasta arriba Y una sombra bastante potente Tendría que tener una... Una sombra aquí brillosa súper potente, tío Así queda muy pobre El rostro, las pruebas de todas las que tengo son de... Que no se puede controlar la cantidad usada Porque contra más apriete más, ¿sale? Así que bueno, en este caso que es del dedo Lo que hace es como las sombras Hace así Y... ¿Se va a ir con los dos dedos? No, te vas a ir con los dos dedos ahí cogiendo Y bueno, con que me abarque a lo que es esta zona más problemática ¡Ah! Pues sí cogí bastante, ya no tengo ¡Ah! Es que este producto se consume mucho ¡Ah! Ya no tengo Hasta... Bueno, pero dormía no me da tiempo Pero bueno, aunque sea por la nariz A ver, de base he cogido esta Que es una pompita nada más Que esta es la de Saigu Por cierto, en la prebase creo que no lo he dicho Es de W7 Pero bueno, esta es la de Saigu Eh... Lo malo que yo esta me la aplico en aquí O sea, directamente en la cara Es que nunca en la vida lo hago Porque es que no puedo Pues para extenderlo no voy a Así que lo voy a hacer aquí Pompita ¡Ay! Y de hecho creo que he cogido esta mucho Esta gotita que hay aquí Es mía, ¿eh? Que se ha quedado ahí Y ahora cojo así Y ya está Y me la aplico En verdad como normalmente hago Lo que pasa es que Hay veces que cojo dos pompitas Depende de lo que quiera abarcar Pues que normalmente uso una nada más Porque yo ya os digo que no Últimamente no estoy usando base Entonces cuando uso Es una pompita nada más Pero voy a aprovechar hasta la última gota Por si acaso Y ya Este no Tampoco Esto tampoco es muy difícil Por lo que se me olvida Linte la cara Y hacerme el delineado Me gusta hacerme el delineado Antes porque hay veces Que tengo que arreglarlo Con una toallita Y Eso A ver, puedo retocar Con la misma esponja Sin coger más productos Simplemente así ¿No? Eso no es trampa Porque no estoy cojiendo más productos Es que no sé Hay veces que no sé Si lo que es trampa Pero que es no Lo que es no Y lo que no es Trap No lo sé Retoco con la Pero no cojo más Con el de esto Como si hiciera así Pero así Y he cogido este delineado Porque siento que Si cojo el de los de brochito O sea, de los de pincel De los de De rotulador Lo de pluma Eso es como el lápiz No sabes la cantidad Que estás usando Que este de Mercadona Que es de esto Entonces es de una sola sacada Yo no sé por qué he cogido delineador Si podía haberme aplicado Máscara de pestañas Y ya está Ahora No puedo coger más Lo pongo de un lado Yo también es que me lo pongo Más difícil por la cara Que Me estoy aplicando de medios Por si acaso No me da tiempo O sea, no me da tiempo Se me acaba el producto O se me seca Puedo al menos tenerlo De medios Un robito pequeño Que no me da este producto Me han salido el rabito Totalmente distinto Ah, ya tengo el producto seco Así se va a quedar Uy, rabito Este que mal me ha salido Aquí tengo que borrar Ya se ha secado el producto Entonces no puedo coger más Con la toallita Limpiarme un poquito O sea, el rabito Que me lo he puesto muy mal El de aquí no tanto Pero el de aquí sí Y este delineador Lo que ya he hecho muchas veces Que este delineador Lo que no me gusta Es que me mancha las pestañas Y luego cuando me aplico rímel Está duro Ahora sí, corrector Le utilizo también el de Saigu Como la base Y solamente una sacada Del aplicador Pero a este no tengo problema Sinceramente porque Yo nunca suelo coger más Una sacada Y una sacada Lo que sí voy a extenderlo Un poquito Y con el de este Aplico Os aplico, hijo mío En algunas partes La pondré en cámara rápida Porque claro No quiero hacer muchos cortes En este vídeo Para que veáis Que no hago trampa Que no regreso al producto Ni nada Entonces no quiero hacer muchos cortes Para que no penséis De que Ay, me he hecho un corte Porque he regresado al producto No No quiero Hacer algunos cortes Cuando veáis Que no dices tú Escúchame que aburrido Pero no quiero hacer muchos cortes Entonces las partes Que no estoy hablando O que sea muy repetitivo Lo que sea Pues lo pondré Súper A cámara rápida Súper A cámara rápida A cámara súper rápida Es que voy a decir Y Y ya está Así veis que Que no hago trampa Pero tampoco Me he aburrido La parte Para sellar Tengo Este Cogido este Y con esto tengo que sellar Toda la cara Incluso el corrector El problema es que yo el corrector Lo sello Con la esponja Y el resto de la cara Con brocha Así que voy a tener que sellar Todo con esponja Y yo el rostro No lo suelo sellar Nunca Con esponja Y primero voy a sellar Esta parte Que es la más importante Sinceramente Por el otro lado Voy a coger Bastante producto Ahí Y ya está Ya no puedo coger más No sé si ya habéis visto Pero Se ha mojado una vena más Y ahora ya Toda la cara Me va a faltar producto Pero bueno Regreso aquí Para difuminar Obviamente El El polvo que tengo Debajo del corrector Voy a poner la mano Obviamente No está sellado Como me Me gustaría Pero Ni Ni tan mal Y aquí va la parte Que creo que es más difícil Para mí De todas Y es aplicar El contorno Que aquí puede haber Cogido uno en crema Que es más fácil Porque coge un poquito Y hace chun 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 Pero No he cogido En crema Porque ya digo Que voy a intentar Siempre ponerme Lo más difícil posible Porque para qué Hacerlo fácil Si es más divertido Para ustedes Verme sufrir Y a mí como me gusta Sufrir Porque soy masoquista Pero bueno Voy a utilizar Ese de Tarte Tarte Y voy a coger Este no voy a coger Iluminador Solamente lo quiero Para el contorno Que no se mocen Vamos a ver Porque no creo Coba tampoco mucho Que se me va a quedar Vamos a ver Y encima Este problema Es que no puedo Hacer así Porque este es así Entonces solamente Puedo de arriba Abajo Arriba Abajo Madre mía La que he liado Ha difuminado Eso Vale Yo creo que El cuello Tampoco El agarillo Que no me lo va a volver Pero bueno Y el cuello Así un poquito Como que poco He cogido Ya 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 La difumina Esto Yo a ver Normalmente me hago Los contornos Muy Ya sabéis Muy natural A mí no me gusta Muy marcado Pero creo que Esta vez me he pasado De natural Vaya Porque Madre mía Yo no sé Vamos Pero ¿Qué contorno Es este el que me ha hecho? Voy ahora A aplicar el colorete A ver si mejora Esta situación Colorete Este de Identity Que es El naranjita El coral Veil Yo tampoco Me aplico Muchos coloretes Porque he cogido Tanto Si Yo tampoco Me aplico Mucho Da igual Lo cojo aquí Y aquí Uy Madre mía Es que yo tampoco He cogido Tanto Si Yo tampoco Utilizo Muchos coloretes Voy a quitar Un poco Aquí Y aquí Y voy a quitar El producto Incluso Voy a quitar El producto Así Y voy a Atenderlo Hacia el contorno Para Como ya os digo Intentar arreglar La situación Que no vea Lo que me he aplicado En la nariz Y aquí Me he aplicado Mucho Yo no sé Por qué he hecho eso Y yo normalmente No me aplico tanto Pero bueno Y Difumino Difumino Y difumino Más Porque madre mía No sé Como estará Retratando en cámara Pero en persona Parece que he ido a la playa En noviembre Y de iluminador He cogido este Porque este es súper potente El de Mica Revolution Con esto Con un poquito Ya tienes Voy solamente Una ¿Ve? Ha sido muy polvoso Este producto Pero bueno Sin cara Aquí no puedo coger La mano O sea El dedo Me pinta todo el bigote Pero bueno Es que madre mía Este es que es tan potente Que con un poquito En verdad Pues solo he cogido A ver Algo tendría que Ayudarme ¿No? Que me ha puesto Difícil y todo Y ahora Me encanta La parte de abajo De Del ojo Que voy a coger Esta parte de la brocha Que como puede ver Está limpia Esta es la que tenía El Fluxi ¿Veis? Pero esta está limpia Voy a coger Este de aquí Que este no lo he cogido Antes Antes he utilizado este Así que voy a coger este Y solamente Como ya os digo Solamente puedo hacer Así Y ahora Ahora con esta paleta Es que es difícil Hacer eso Meter la impresión Porque es bastante Por cosita Y difumino Bueno con esta brocha Es que es difícil Difuminar Y más cuando he cogido Tanto, tanto Producto Y he limpiado Hasta la brocha Es que no sé Por qué he cogido Tanto Es que es la parte de abajo Yo también Que soy He limpiado Hasta la brocha Para que ya Estoy quitando Producto Y se ha manchado Obviamente Porque es un color Moral Y voy a difuminar No he hermido Este color Es que es el color Que tiene cuidado Si no parece una ojera Y ahora para El lagrimal No puedo coger La misma sombra Así que voy a coger Esta rosa Que rosa y dorada Que bonito Pero bueno Porque este es muy 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 dorado Así que voy a coger Este para las lágrimas Porque no puedo utilizar La misma que he cogido En el párpado Así que Y hago Así Madre mía Es que Mierda Creo que Si Así Madre mía He separado Un poquito Nada más Ha sido Un minúsculo Pero lo he separado Un poquito Y lo he vuelto A pegar Perdón Para que veáis Que soy muy sincera Yo es que soy muy sincera Para lo bueno Para lo malo Soy muy sincera Pero he separado ¡Ah! No te caigas Pimenta Se ha caído No te caigas No te caigas Aquí Se ha caído Ah Vale Se ha caído todo Se ha caído todo Y dentro de mi ojo también Ah Duele Es que claro El problema de esta paleta Es que es polvosita Se ha caído en nada Pero porque se ha caído todo He caído tanto De una sola vez Y es una sombra muy bonita Aunque es una paleta En verdad súper bonita Lo que pasa es eso Que lo único que es un poquito polvosa Entonces para este reto No tenía que haber acogido Porque esta paleta Es súper bonita Es súper pigmentada Pero como ya digo Muy polvosa Entonces Este tipo de paleta Es de poquito a poco De menos a más Pero no de todo Una sola vez Porque entonces Se lía una que no vea Porque yo Me lo estoy poniendo Más difícil Y bueno Aquí ya os digo Pero es que esto no puedo hacer otra cosa Porque no tengo de otro tipo Ni creo que exista de otro tipo Los lápices de ojo Ahí Como ya os digo Es que está el producto aquí Entonces puedo añadir 500.000 capas ¿Sabes? Así Pero es que no hay otro tipo Entonces Voy a utilizar ese negro Para la línea del agua superior Este es del Mercadona Y me lo pongo En la línea del agua Lo que sí puedo hacer Es no separarlo Levanto el lápiz Y tú tú Y tú tú No lo que puedo hacer Sin separarlo ¿Sabes? Así que bueno Voy a hacerlo así Sin separarlo El problema es que así Un poco más incómodo No me lo he hecho como me gustaría Porque a mí me gusta Meter un poquito más En lo que es La Calvita de las pestañas Pero bueno Este también es del Mercadona De una colección De otoño O primavera No sé Morado Sin separarlo No estoy Ya igual lo dejo sin Es que esta vez No lo he separado Esta vez que se me ha salido Estaba sin Y he hecho Sin querer para abajo Pero ya lo dejo sin Ya no puedo hacer nada Y aquí vamos con la máscara de pestañas Que ya lo que os decía Aquí podía haberme puesto más fácil Usando pestañas postizas Que de hecho este maquillaje tan cargado Me explica a nadie ¿Vale? Este maquillaje tan cargado Le pegaría pestañas postizas Pero Claro Si pongo pestañas postizas Me lo pongo fácil Porque Es una sacada de aplicado Nada más Entonces hago sin Y me aplico Un poquito nada más De la parte superior Para unir la pestaña Con la falsa Y el producto El mayor producto Lo concentro En la parte de abajo Así que sería un poco de trampa Pero para ponérmelo Más difícil todavía Como os digo No lo sé Pese a mi postizas Así que De una sola sacada Me tiene que cubrir Las cuatro Las dos de arriba Que ahí es donde Más me Playo Y las dos De abajo Que ahí es un poquito más fácil Porque hay una capita De ser así Y antes de sacarlo Hago así Que se trata de Kiko Esto en verdad Es una prebasa O sin Una toscoba Pero bueno Es negro también No te quieres No te quieres No te quieres No me quites el producto Encima tengo las pestañas Pegadas por culpa Del delineador Un poquito Aquí Ay Mira Mira Da igual Es que si no No empiezo a secar más Ahora sí Otro poquito Aquí Que tengo encima Las pestañas ya Manchadas Por culpa Del delineador A veces Me voy a concentrar Más en las de arriba Que en las de abajo Quedándole vueltas Ahí por Para todos los lados Para coger productos Y ahora sí En la parte de abajo Y ahora en la parte de abajo No me importa tanto Y así Necesito un poquito Nada más Ay que pobre Me ha costado Es más Me ha quedado La pestaña de arriba Y encima con el maquillaje Tan pobre Que me he hecho Con el brillito Pero bueno Sí se va a quedar Vamos ahora con la parte De los labios Que aquí Y quiero utilizar Un lápiz también Con el labial este Ah no El lápiz no puedo usarlo Entonces Porque Si no separo ¿Cómo llego a las partes de abajo? Si no puedo separarlo ¿Qué hago? Porque es sin separar A ver Vamos a intentarlo Este es de W7 El lip twister En el color cake Ahora me voy a ver Cómo me lo hago Sin separar Sin separar Voy a separar 50.000 veces Sin darme cuenta Ya todo Tengo que juntar los labios Para no separarlo Hostia ¿Cómo me hago esto? El piercing Que yo tengo que separarlo Para poder saltar el pinch El piercing A ver Los meto así Y así se va a quedar Que no me acordaba De los piercing No sé si me había entendido Pero bueno Repito Que no me acordaba De los piercing Claro Los piercing De líneos Y tengo que Me lo doblo Así Para pintarme un poquito aquí Pero luego tengo que levantarlo Para seguir por el otro lado Y lo que he hecho Es meterlo ahí por dentro Y para llegar A la parte de arriba A abajo He cogido este Porque A ver Los de barra Me pasan como con el labial O sea Como con el lápiz No sé la cantidad Que voy a gastar Realmente He cogido este Para coger solamente Una sacada del aplicador Este es mate No soy muy fan De los mates Pero bueno Lo bueno que tiene Estos productos Es que realmente Yo no uso Tanto Yo si regreso más Es para ir quitando Para ir perfeccionando Perfeccionando Vamos a ver un Pero realmente No porque Necesito más productos Porque este Sobre todo De Too Faced Este por cierto De Too Faced El Merte Mate En el color Sugar Cookie No utilizo tantos productos Lo que sé De una sacada Porque encima Mira me ha sacado Un pegotón de O sea que no Necesito en verdad De una sacada Me pinto todos los labios Es más que nada Me encanta como huele este Huele a dulce Le he más que nada Mierda Aquí así puedo separar ¿Vale? Porque aquí ya es La sacada de Un poquito Voy a soltarlo Para no tentarme Por si acaso Aquí solamente Es una sacada de aplicador Es que cunde bastante Este color Sobre todo este color También Pero este labio Cunde bastante Que puede haber cogido Un color más Boom Y a poder me apuesto Más difícil Porque no era la que fuera Lía Fuera para decir un payaso Sí Pero yo creo que ya Bastante con los ojos ¿No? Sufrí bastante ya Me ha salido Un poquito de esquina Entonces voy a quitar Los piercing me los tengo Que limpiar Pero es que me da miedo Meter a la La de esta Ahí Ya lo hemos terminado Ah no El sprayficador El sprayficador Es de un solo Boom Entonces bueno Este es de Mercadona Es solamente un boom Así que Ay me ha caído en la frente Gutita Y si me lo he respirado A ver Me ha caído aquí Aquí me ha caído Todo el resto De la cara Nada Simplemente Aquí Más allá de la frente Bueno al menos No me sale un brillo ahí Madre mía Yo me lo he respirado Uff Pero bueno Voy a hacer las poses Aunque no sé para qué Porque el maquillaje Lo odio Pero bueno A ver Siento que no me ha ido Tan mal Vale Tampoco he cometido Mucho fallo Creía que iba a cometer Más Lo que sí estoy Que es que estoy Muriendo de dolor La sombra Metálica Está Estoy que es que no Puedo verla O sea Pero yo creo que Ni tan mal El maquillaje de ojos Es lo que ha sido Mi Mi punto débil Pero bueno Hasta ha sido el vídeo Espero que os guste Si me edite arriba Suscríbete Dale like Te he pronunciado Dejado 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 Así que eso Que yo digo Como siempre Un besazo Y nos vemos pronto